Hablamos de una información que la obtuvimos a través de una fuente extraoficial of the record en donde nos estuvo comentando que el presidente del club Sporting, Mario Escarcela, estaría renunciando a su cargo debido a los hechos ocurridos por distintas experiencias que ya mantuvo en el cual más adelante estaremos ampliando. Sí, información que es extraoficial y que aún, bueno, no es nada oficial, no sea expuesto ni a la prensa ni tampoco, bueno, a todo lo que es los socios de Sporting y también, bueno, a todo el ámbito de la Liga Azul, pero bueno, seguramente en las próximas horas se estará confirmando esta información. Esperamos, sí, la confirmación de este tema con respecto a la renuncia que seguramente se realizará más adelante cuando esté un poco más calmado el tema del tiroteo realizado la semana pasada en Albatros 27. Bien, cambiamos de tema. Cambiamos de tema y pasamos al ámbito político. En este caso hablamos sobre un proyecto que viene desde el PJ, desde Fabián Pordomingo, en donde realiza un proyecto que está dedicado a realizar una comisión operativa de emergencia para poder protegernos desde las diferentes catástrofes climáticas que se podrían erradicar aquí en la ciudad de Punta Alta. Escuchamos al concejal del PJ, Fabián Pordomingo. Sí, bien, es un proyecto para generar una comisión asesora para, en casos de inundaciones y catástrofes, estar preparados y tener un plan de contingencia desarrollado como para poder afrontar la situación. No estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar lo que está pasando en distintos puntos del país. De hecho, ya hay un antecedente en Punta Alta, ya por los años 40, 50, que hubo una inundación muy grande. Y bueno, creemos que es algo necesario, que lo podemos ir trabajando de a poco y estar preparados porque no sabemos lo que nos puede deparar el destino con este cambio climatológico que se viene dando, que cada vez es más frecuente, las lluvias torrenciales de golpe y a la cual la ciudad no está preparada ni tiene un plan de contingencia para abordar esta situación. ¿Quiénes son las entidades que deberían estar participando para esta comisión asesora de emergencia? Bueno, nosotros hemos puesto algunas instituciones que creemos que tienen que estar presentes, como es Bomberos, Defensa Civil, el Hospital Municipal, grupos de socorrismo, lo que no quita que podamos ir sumando algunas otras instituciones que también puedan llegar a colaborar. Creo que también en esto hay que sumar a la Armada. Vemos que, por ejemplo, en La Plata estuvo colaborando el Ejército. Sería también muy bueno sumar a la Armada. Creo que hay un abanico de posibilidades que se pueden ir generando. Y, como te decía recién, lo importante es estar preparados. Ojalá que nunca tengamos que utilizar esta comisión y que se tenga que usar la gente que involucra a la comisión. Pero sí estar preparados y adelantarnos a lo que por ahí se puede llegar a dar por inclemencias climáticas. ¿Desde el PJ ya se dio una idea de planificación para algún tipo de evacuación con respecto a una situación de emergencia climática? Bueno, mirá, esto lo tendrían que empezar a armar desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad. Lo que pasa es que el área de Defensa Civil de la Municipalidad, que es un área chico dentro de un municipio, sería imposible que pudiera llevar a cabo esto. Si no tiene actores secundarios que puedan colaborar, como te mencionaba recién, grupos de socorrismo, armadas y bomberos y demás instituciones, es imposible que esto se pueda hacer desde el área de Defensa Civil. Por eso nosotros decimos que tiene que haber un trabajo preparado, coordinado, hasta inclusive ensayado. Se puede generar algún tipo de simulacro para estar ya más preparado y más a tono con lo que podría llegar a ser.